En el 1974 me diagnostican con miopía progresiva, entonces yo tenía ahí seis años, cada año que iba al oftalmólogo pues era peor, la visión era más, la visión la seguía perdiendo, era más severa la condición y cuando tenía 19 años voy de nuevo a una cita de rutina y el médico me dice ya tu miopía es tan progresiva que dentro de unos meses o quizás lo más un año vas a quedar completamente ciega y te va a quedar en la oscuridad. La pastora nuestra organizó una campaña al aire libre y en esa campaña en una de las noches yo pasé al frente cuando oraban por los enfermos pero me fui a mi casa y a los días siguientes pues seguí usando el espejuelo, la pastora me ve y me dice ¿por qué tú continúas usando los espejuelos si el Señor te sanó? y yo no le contesté y entonces ahí ella impuso sus manos y me dice lo que Dios hace lo hace perfecto y para siempre y de ahí en adelante yo no me puse más los espejuelos y yo seguí yendo bien para la gloria del Señor. La senda antigua una iglesia para toda la familia días de celebración lunes 7 de la noche servicio de oración 8 de la noche caminantes miércoles 9 de la mañana tabernáculo 7 de la noche celebración viernes generación antorchas 7 de la noche domingo 10 de la mañana CTN Internacional impartiendo vida a las naciones